...grandes éxitos inolvidables e inconfundibles dentro de la música norteña. Por ahí seguimos complaciendo, agradeciendo por supuesto a todas las bonitas familias que ya hacen acta de presencia en esta noche. Bienvenidos mis amigos, los invitamos a que se venga a divertir con nosotros. Véngase, la pista ya está puesta para que usted venga y se venga a divertir con nosotros acá de este lado. Véngase primo. Con gran gusto por ahí seguimos complaciendo, le recordamos cualquier selección que quiera escuchar si lo traemos dentro del repertorio, a eso venimos, a tratar de complacerlos. Véngase de este lado e inmediatamente vamos a tratar de complacerlos. Mis amigos, seguimos adelante a ver qué le parece el siguiente tema musical. Con gran cariño para ustedes mis amigos, estos atrailerados, ahí le enviamos, dice. De las norteñas bonitas para ti. Quiero besarte a la noche, quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte en mis brazos, eso es lo que yo he anhelado. Quiero tenerte en mis brazos, quiero sentirme tu calor, quiero tenerte en mis brazos, quiero sentirme tu calor. No me hagas sufrir ya tanto, tengo desesperación, piensa bien lo que te digo, que tú eres mi preferida, quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Quiero tenerte en mis brazos, quiero sentirme tu calor. No me hagas sufrir ya tanto, no me hagas sufrir ya tanto, tengo desesperación, piensa bien lo que te digo, que tú eres mi preferida. Quiero besarte en mis brazos, quiero sentirme tu calor. Quiero besarte a la noche, aunque me cueste la vida. Y seguimos complaciéndole mis amigos, con gran gusto para todos ustedes. Seguimos adelante, otro del repertorio musical del Corte Internacional, esto es Atrailerados. Ahí le va. Tratando de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban No se exigía mi bien Yo no podía aceptar Que el mar de Caricia Hoy fuera un gran desierto Yo parte de él Jamás había tomado No digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino Me hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me la soné La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y ahora me la sonaba El vino en la garganta Y tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Yo nunca había tenido No digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino No hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y ahora me la sonaba El vino en la garganta Y tus besos el alma La primera con agua La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Por ahí complaciéndoles Amigos del corte internacional De las grandes clásicas De la música norteña Para ustedes Con gran gusto Ahí seguimos avanzando Seguimos complaciéndolo Recordamos cualquier Petit